esto es podcast 101 el podcast que hacemos desde flas 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital experiencia de usuario diseño analítica digital desarrollo negocio innovación todo ello en un solo podcast hola mi nombre es sandra navarro fundadora de flas 101 compañía referente en españa en optimización de negocios digitales voy a ser tu anfitriona en todos los episodios de podcast 101 en los que nos adentraremos en el amplio y a veces misterioso mundo de los negocios digitales puedes preguntar hacer comentarios sugerir invitados o proponer temáticas escribiéndonos a través de las redes sociales de flas 101 o directamente a través de mis redes sociales sandra n lecina en twitter o instagram o a través de linkedin buscando mi nombre sandra navarro y ahora hablemos de negocios digitales en podcast 101 bienvenidos bienvenidos a la sección de negocios digitales de podcast 101 conocí al invitado que tenemos hoy en la cafetería de un ave madrid zaragoza para los que viajamos continuamente entre madrid y zaragoza sabemos que lo más aburrido son esos trayectos interminables pero sin embargo este fue diferente porque lo que yo esperaba ser una monótona vuelta a casa tras un día agotador en madrid se convirtió en una muy amena conversación en la cafetería hablando de metaverso nfts criptomonedas realidad aumentada extendida bueno fue una maravilla de conversación héctor que es nuestro invitado es ceo y cofundador de imas cono que es un estudio de tecnologías creativas especializado en realidad extendida héctor muchísimas gracias por estar hoy conmigo por haber aceptado esta invitación y encantada de tenerte gracias gracias a vosotros como bien dices nunca sabes lo que te deparará la cafetería del ave sí que es cierto que muchas veces se aprovechan los trayectos para ir trabajando pero cuando te cruzas con personas con las que pues puedes compartir profesión puedes compartir comentarios y como bien dices tener un rato divertido hablando de las aventuras del empresario y de las nuevas tecnologías pues yo creo que fue un momento muy chulo y ocasional y que todos lo disfrutamos desde luego bueno pues antes de antes de empezar y meternos en materia de todas esas cosas que nos tienes que contar háblanos un segundo de ti de tu background profesional y personal de dónde vienes y cómo has llegado a este punto vital que estás viviendo ni más cono bueno pues aquí nos podemos ir es muy a muy atrás además esto siempre es una cosa que sí que me gusta contar y que me gusta comentar porque al final conforme van pasando los años y nos vamos haciendo mayores pues reflexionas más y parte de estas reflexiones un poco que voy a contar en esta pregunta en concreto pues también vienen de la reflexión y la introspección que uno hace no conforme va pasando el tiempo y es cierto que yo desde que era muy pequeño siempre me ha gustado mucho me ha gustado mucho el mundo del cine el mundo de los videojuegos en el mundo de las series siempre he tenido una relación especial no con con esa parte del mundo audiovisual con el mundo así también un poco tequi no de tecnológico me gustan tanto mucho los legos de montar y desmontar las cosas también dibujar no sé siempre me veía como inventando cosas siempre me gusta un poco digamos esa rama un poco más constructora o más maker no que sé que se llama ahora y claro eso te das cuenta conforme pasan los años y para mí pues por ejemplo en películas como toy story películas como parque jurásico que realmente era muy pequeñito porque tenía cuatro o cinco años pues a mí ya me llamaron mucho la atención en cómo traían algo que no existía de verdad al mundo real a través de los efectos especiales y luego como incluso esos efectos especiales o eso que era imaginario lo podías disfrutar de forma interactiva en un videojuego entonces yo siempre me tiro no por por esos primeros años de vida o digamos cuando éramos pequeños que somos solemos explorar para tratar de entender el por qué acabo haciendo todo esto y yo creo que parte de mi profesión actual se debe digamos esos gustos a esos hobbies y esa manera de entender digamos el mundo visual en los primeros años de vida o cuando ya eres un poquito más adolescente no y al final eso pues bueno a mí me llevo a estudiar una ingeniería un poco híbrida también con una ingeniería en diseño industrial porque me gustaba la parte tanto técnico más ingeniería como la parte más creativa siempre me considero una persona un poco bipolar no en ese aspecto que me gustaba también lo lógico pero me gusta mucho también lo creativo como lo lógico podía dar lugar a lo creativo no como la imaginación se podía aplicar y al final pues bueno me estuve desarrollando digamos en esas materias y en lo que sería la carrera de ingeniería y luego hice un máster en valencia también ingeniería en diseño industrial pero ahí yo recuerdo que era el año 2010 justo acababa de salir el ipad y a mí siempre había algo que me había atraído mucho de las pantallas que eran las interfaces que se podía desarrollar en las interfaces como un poco la relación digamos con el con la máquina y estuve descubriendo para el tcm nuevas tecnologías y descubrir la realidad aumentada y bueno me volví loco o sea me yo había estudiado programación en la carrera pero ya me puse a hacer una página web con diferentes frameworks que había encontrado de realidad aumentada que me acuerdo que en ese momento eran estaban en japonés o sea estuve ahí descargándome frameworks en japonés aprendiendo y al final me hice como una web portfolio de mis proyectos que se podían ver con unas tarjetas de realidad aumentada entonces yo siempre digo que para mí eso fue un punto importante porque me di cuenta de que era el futuro de lo que tenía que ver la comunicación con los ordenadores o yo veía cómo se podían mezclar digamos esos dos mundos justo coincidió que terminando el máster también como decía me gustaba un poco la parte más creativa y relacionada con el mundo del diseño gané el cartel de las fiestas del pilar de 2010 entonces bueno eso sí eso me introdujo bueno para los que no seáis de zaragoza en las fiestas del pilar aquí son un evento muy importante y ganar el cartel es era en su día yo creo que ahora sigue haciendo también más o menos el premio lo mismo pero un premio muy considerable eran 3.000 euros y luego aparte que te introduce en el mundo profesional ya así fue ¿no? entonces digamos con ese proyecto tuve ofertas de varios estudios y ya directamente empecé a trabajar incluso en las aplicaciones del pilar que también supusieron un trabajo bastante denso y ya directamente con eso pues por ejemplo me hice ya autónomo ¿no? me hice autónomo, empecé a trabajar y luego ya también trabajaba en un estudio pues a media jornada o sea yo era autónomo y iba pues más o menos de alguna forma pues convalidando mi trabajo y en esos momentos y en ese tiempo yo claro con la realidad fomentada seguía RKR ¿no? veía muchas posibilidades de qué es lo que se podía hacer, que se podía desarrollar y buscaba formas de aplicarla ¿vale? había visto camisetas, había visto packaging, había visto carteles de película, empezaba a ver cosas lo que pasa que por ejemplo todo lo que había hecho yo hasta el momento era todo en web ¿vale? entonces bueno justo en esa inquietud pues conozco a mi socio Pedro que había empezado con una marca de camisetas y nos pusieron en común pues eso un compañero, un amigo mío de toda la vida que ellos habían estudiado juntos diseño de interiores y nos conocimos y él estaba buscando a alguien para hacer una web y yo bueno pues como era autónomo pues casi casi me lancé a hacer la web ¿no? pero cuando lo conocí y vi un poco también lo de las camisetas dije pues igual esta es la oportunidad para hacer camisetas de realidad aumentada entonces bueno en ese aspecto lo engañé un poco fue como bueno le engañé y luego evidentemente nos motivamos y empezamos a tope ¿no? y la idea era pues entre ambos desarrollar lo que serían las primeras camisetas de realidad aumentada en el sector textil ¿no? entonces a partir de ahí pues empezamos a presentar incluso subvenciones para poder desarrollar el proyecto como mientras tanto trabajábamos pues al final de lo que se trataba pues yo era autónomo él incluso trabajaba en un bar y jugaba a fútbol pues con lo que nosotros íbamos ganando pues nos íbamos costando un poco el tema de la empresa y ahí ya en el año 2010 a finales de 2010 comienzos de 2011 pues echamos al programa de emprendimiento de Zaragoza Activa y fuimos uno de los primeros semilleristas del primer semillero de ideas de Zaragoza Activa y bueno pues a partir de ahí ya pues todo fue poquito a poco evolucionando luego pasamos al vivero luego conseguimos estar en un... o sea las camisetas las hicimos con Brosman que eran unos ilustradores que luego nos pusieron en contacto con... con el Festival de Diseño de Barcelona entonces bueno todo fue evolucionando ¿no? hasta que más o menos eso por el año 2013 pues ya decidimos dar un giro porque las camisetas o habíamos conseguido vender muchas unidades y habíamos vendido prácticamente todo lo que habíamos producido pero claro no era realmente nuestro sector o sea el sector textil yo particularmente o sea no lo conocíamos pues él había empezado un poco con las camisetas pero no era algo en lo que no supiésemos mover en ese aspecto ¿no? y a partir de ahí ya pues empezamos con un proyecto educativo que se llamaba Cromville que luego te explicaré un poquito más y ya pues en 2015 pues fuimos evolucionando empezamos a trabajar con empresas empezando a desarrollar más digamos negocio B2B con realidad aumentada, con realidad virtual un poco en lo que nosotros éramos especialistas más con esa tecnología y desde prácticamente el año 2015 pues hasta el día de hoy pues hemos desarrollado casi más de 300 proyectos en un sinfín de sectores utilizando este tipo de tecnologías de realidad extendida y bueno ahora últimamente ¿no? con la palabra metaverso que genera mucha aceptación y mucha controversia también pues evidentemente los productos que hemos desarrollado han ido muy en la línea ¿no? de lo que habíamos trabajado ya hace 11 años con tecnologías de realidad aumentada pero con todo lo que se está demandando ahora en el mercado ¿no? entonces bueno ese ha sido un poco igual me he extendido un poco bueno pero es que el recorrido el recorrido tiene lo suyo sí que me ha parecido súper interesante al principio ¿no? cuando nos has contado tus inicios hay dos cosas con las que me he sentido como muy identificada ¿no? que cuando eras pequeñito te llamaban la atención ciertas cosas a los que finalmente te has acabado dedicando profesionalmente y yo tengo una frase que la tengo grabada a fuego y es que si tú te observas a ti mismo lo que te llama la atención es lo que te define sí bueno de eso es a lo que me refería con el proceso introspectivo ¿sabes? que al final mirando hacia atrás y entendiendo el recorrido al final averiguas ¿no? ¿por qué estás ahí? y claro y además que por ejemplo yo nunca lo cuento mucho pero por ejemplo para mí el deporte ha sido muy importante durante todo este tiempo porque te da una metodología te da un proceso para mí es salud mental ¿no? pero eso define quizás mi forma de trabajar ¿sabes? pero lo que realmente me gusta y lo que como bien dices tú me llama la atención y define más como yo soy es esa rama ¿no? esa rama más creativa esa rama más tecnológica esa rama más inventiva más interactiva ¿no? en cómo eres capaz de traer las cosas que te imaginas al mundo real a través de la tecnología y para mí los ejemplos son pues las películas los videojuegos las series ¿no? como esa ficción tú consigues vivirla y consigues sobre todo emocionarte con ella claro es que esa misma introspección yo también la he llevado a cabo ¿no? y lo que tú dices la haces de adulta ¿no? al final dices ostras yo estudié esto yo también hice una ingeniería pero al final es porque se aproximaba más a las cosas que te gustaban ¿no? pero yo he acabado ahora mismo siendo empresaria me dedico a la gestión ¿vale? de proyectos gestión empresarial estrategia y digo ostras y yo esto claro no lo podía haber decidido antes porque tampoco había una guía ¿no? en los colegios son las universidades de que se te da bien que te llama la atención y cómo te voy a guiar ahí ¿no? y entonces sí que hice ese ejercicio de introspecciones ¿qué cosas me llamaban a mí la atención cuando era niña? bueno pues una de mis películas favoritas era Armas de Mujer Melanie Griffin por favor o sea una mujer empoderada hecha a sí misma que sobresale ¿sabes? entonces luego te vas dando cuenta de que las cosas que te van llamando la atención y que te gustan son las que te van definiendo ¿no? y que vas eligiendo esos caminos otra cosa que has comentado que también me he sentido muy identificada es cuando has dicho el día que yo descubro la realidad aumentada y veo lo que se puede hacer de repente me hago una web empiezo a desarrollar esto está al infinito pero vamos sin que nadie te lo pida es como que me sumerjo me tiro al mar y empiezo a bucear en un mundo que dices Dios me he enamorado y yo muchas veces describo esos dos yo tuve dos hitos en mi vida profesional que me pasó eso la primera vez fue cuando yo venía de ser ingeniera de hardware y descubro la gestión de proyectos que dije Dios esto es lo mío y de repente empiezo a leer empiezo a trabajarlo y es como que te enamoras profesionalmente de lo que haces y la segunda vez fue cuando años después descubro internet no como usuaria sino como profesional y de nuevo me vuelvo a enamorar y lo que dices en 24 horas te haces tu primera web empiezas a estudiar a mirarte cosas entonces creo que esos hitos son muy importantes esas introspecciones ¿no? qué cosas te llamaban la atención y que te han hecho y has hecho que te desarrolles y qué cosas te enamoran por el camino es que es importantísimo y además hay niveles de enamoramiento porque claro una cosa es cuando empiezas como bien dices vale pues empiezo me gusta la realidad aumentada si hace falta me produzco la realidad aumentada me diseño las camisetas me hago los tres todo o sea todo pero luego ya está en cuanto ya en controlas eso o por lo menos ya has probado esa faceta ahora es lo que dices tú ahora esto como lo evoluciono y como genero una estrategia y como consigo o como se consigue tener un equipo que deforma todo esto y como gestionas a la gente y como de manera empresarial haces que esto crezca ¿no? ese también es un como un level 2 ¿no? un level 3 de ese enamoramiento como va evolucionando y que sigues buscando más pero te das cuenta de que tú por ti mismo estás limitado y que al final evidentemente necesitas un equipo que piense igual que tú que estéis más o menos en el mismo elemento ¿no? un poco con referencia a la frase de Ken Robinson al libro de Ken Robinson que estén un poco en tu misma sintonía para proyectar muchísimo más entonces eso también siempre dicen que es una actitud pero yo creo que el nivel de enamoramiento te lleva a emprender a ser empresario a evolucionar el proyecto y a seguir con todo hacia adelante totalmente de acuerdo ahora pasaremos a hablar de Imascono de la empresa que ya nos has ido adelantando qué cosas hacéis y nos las vas a contar más en detalle pero has empezado a decir términos que para algunos oyentes estarán clarísimos pero para otros seguramente no tanto has hablado de realidad virtual realidad aumentada no lo hemos mencionado aún creo pero también puede salir realidad extendida o mixta metaverso entonces en tus palabras y ponnoslo fácil a los oyentes explícanos la diferencia entre estos conceptos pues mira muy sencillito y además os voy a poner ejemplos con películas para que al final lo ves mira si vamos de un extremo a otro si pensamos en un entorno totalmente virtual donde te tienes que poner unas gafas totalmente opacas donde entras en un mundo que es completamente digital hablamos de realidad virtual como si fuese Matrix yo me pongo unas gafas acordaros que en Matrix te conectabas el cable y entrabas ya en el mundo pues aquí te pones unas gafas en vez del cable y entras ya en un mundo que es completamente digital con tu avatar y la serie más reciente periferal que me está encantando sí 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 bueno además de Amazon Prime sin hacer ningún tipo de publicidad bueno esa ya incluso hay que detenerse un poco a entenderla porque habla de realidad virtual futuro pasado presente o sea hay que analizarla un poco porque en un momento determinado si te pierdes alguna frase tienes que recapitular pero bueno sí bueno y por ejemplo por Ready Player One que al final es una expresión de realidad virtual y ya más de metaverso ¿vale? pero bueno eso es realidad virtual ¿vale? me pongo las gafas y entro en un mundo completamente digital como si fuese un videojuego en primera persona en el que tú estás viendo todo como si estuvieses dentro de esa parte interactiva luego tenemos la realidad aumentada que la realidad aumentada todo el mundo habrá conocido el Pokémon GO porque todo el mundo lo habrá visto el Pokémon GO bueno yo tengo una foto que me sacó mi socio Diego Polo sentada aquí en mi sitio en la oficina que tenía un Pokémon aquí al lado y lo estaba cazando y me hice una foto sí sí pues yo creo que eso es una muy buena referencia todos hemos vivido algún tipo de captura de pantalla de esas características pero el Pokémon GO todo el mundo lo conoce sí que como película a mí me gusta poner el ejemplo de Star Wars ¿vale? con los hologramas ah sí bueno pues cuando R2 proyecta la princesa ley ya el mensaje Obi-Wan bueno pues eso es realidad aumentada en el año 1977 sin que sea posible porque al final ya sabéis que físicamente y científicamente hablando un holograma tal y como lo pintan en las películas ahora mismo no se ha descubierto cómo hacerlo porque la luz tiene que de alguna manera chocar en algún elemento material o ahora se hacen bóvedas o se hacen algún tipo de prisma o se hace pues con LEDs ¿no? pues bueno si lo hacemos con con lo que o si pensamos cómo en realidad aumentada se muestra todo esto a través de un dispositivo digital es colocar capas digitales en el entorno real ¿vale? o sea pensad en un holograma que veis a través de un móvil a través de la cámara y que lo colocáis en el entorno real así pues la realidad aumentada se define cómo colocar elementos digitales a través de un dispositivo móvil en un entorno real ¿vale? y luego ya estaría la realidad mixta que realmente es como si fuese pues digamos un un conjunto de tecnologías o básicamente es la evolución de la realidad aumentada pero de lo que o como lo podemos definir de una manera mucho más digamos peliculera es pues un poco similar a los hologramas pero cuando por ejemplo Iron Man empieza a tocar pues esos diferentes hologramas los empieza a manipular pues eso sería un poco realidad mixta que a día de hoy es imposible pero sí que se define como la interacción entre el mundo real y el mundo virtual y el mundo virtual con el mundo real es decir cómo ambos mundos de alguna forma consiguen interactuar pues a través de la tecnología de inteligencia artificial y de diferentes procesos para que al final exista una interacción ante ambos mundos ¿no? eso sería un poco la realidad mixta y luego finalmente tenemos lo que es la realidad extendida que es un término no tan académico como el resto sino que es más comercial y que agrupa todas estas tecnologías o sea que si en algún momento alguien habla de realidad extendida pues se está referiendo un poco al conjunto de realidad aumentada virtual y mixta ¿vale? y luego ya metaverso pues que metaverso es realidad virtual o digamos ya no tanto más realidad virtual pero es un conjunto de mundos virtuales en el que al final un usuario puede estar viajando pues con una identidad ¿vale? o sea sigue siendo un concepto de ciencia ficción que se está utilizando que meta pues lo ha explotado básicamente en estos últimos en este último año y que al final hace un poco referencia a una novela y sobre todo a la película que habrá visto todo el mundo que es Ready Player One ¿no? es la conjunción de los mundos virtuales en el que tú puedes interactuar casi casi como si se tratase de un mundo real entonces digamos que esas son un poco las definiciones que avalan la tecnología que nosotros desarrollamos y que sobre todo venimos produciendo desde hace ya 11 años o sea que el metaverso sería como la máxima expresión de la implantación de la sociabilidad de la economía dentro de un mundo virtual ¿no? sería como eso es es que al final era un metaverso de tal metaverso del cual es que al final son todo videojuegos y son todo mundos virtuales es que el metaverso sería que tú con tu identidad pudieses viajar de manera libre y de manera muy accesible entre los mundos o sea digamos es como un estándar como si fuese la web el www ¿no? pues eso es un poco lo que se está buscando hacer lo que pasa que aún va a tardar y lo que ha pasado con meta ya un poco aquí tratando de hacer la pequeña cuña es que ellos han intentado vender ese concepto siendo que aún no está desarrollado y que evidentemente es mucho más futurible que actual vale pues entonces volvamos al mundo actual después de haber revisado estos conceptos volvemos al mundo actual y cuéntanos más en detalle lo que hacéis en Imascono y cuéntanoslo también que lo haces muy bien con ejemplos de proyectos que hayáis desarrollado y de los que os sintáis especialmente orgullosos pues mira lo voy a hacer así también un poco marketing para que la gente entienda qué es lo que desarrollamos actualmente y nosotros siempre hablamos de imaginación aplicada vale como te comentaba al principio también un poco de los orígenes cómo somos capaces de traer digamos esas ideas y esos sueños al mundo real a través de la tecnología pues eso es lo que nosotros desarrollamos en Imascono y evidentemente utilizando estas tecnologías que hemos estado hablando estas tecnologías creativas que al final nos permiten crear estas soluciones de vanguardia y no únicamente crearlas y desarrollarlas sino también idearlas vale innovar sobre la idea que tiene el cliente para poder solucionársela con estas tecnologías y a partir de ahí pues nosotros tenemos como diferentes líneas de producto que nacen a través de la imaginación aplicada una de ellas son los spacey projects que son proyectos completamente a medida donde utilizamos este tipo de tecnologías vale y un ejemplo sería pues por ejemplo tu cuento en la cocina que es un proyecto que desarrollamos con Disney Telefónica y Ferran Adrià y que fue un juego educativo para la cocina donde los niños a través de una cocina virtual pues podían conocer las recetas que había hecho Ferran Adrià con Disney para poder aprender a cocinarlas entonces era muy guay porque los niños entraban en esta aplicación era como un videojuego pero tú entrabas en una cocina y entrando en esa cocina en 3D tú te movías alrededor de la cocina y podías pulsar diferentes elementos que estaban relacionados con las historias de Disney pues imagínate claro historias de Disney historias de Pixar historias de Marvel e historias de de Star Wars vale entonces porque son todas las marcas de Disney actuales entonces claro ibas por una cocina y te encontrabas pues el martillo de Thor la careta de Iron Man pues los guantes de Mickey y cuando pulsabas a cualquiera de esos objetos se te abría la receta donde veías los elementos que tenías que utilizar y te empezaba a hacer como digamos un pase como si fuese un storyboard de las cosas que tenías que hacer vale paso número 1 entonces en el paso número 1 podías ver la receta animada e incluso te podías tomar una fotografía es decir que conforme ibas cumpliendo los pasos de cada una de las fases de la receta generabas tu propia historia y cuando la acababas te aparecía un cómic ilustrado con tus fotografías y como habías hecho la receta incluso tenía puntos de realidad aumentado donde te disfrazabas con la careta de Iron Man el casco de Thor bueno era muy chulo tenía filtros entonces al final de las creo que 30 y tantas recetas que había pues te podías hacer 30 y tantos cómics personalizados entonces bueno eso para nosotros fue un un pedazo de proyecto porque aparte que fue gigante estuvimos un montonazo de personas también estábamos trabajando pues con pues con lo que te decía con los orígenes con lo que a mí siempre me había gustado de pequeño y con marcas muy relevantes la verdad es que es un proyecto muy interesante fue muy chulo y claro yo me acuerdo pues estar haciendo cosas con Toy Story pues que para mí es una de las películas una de las películas favoritas pues era era excepcional y trabajando evidentemente con Disney y con Telefónica incluso codo a codo con Ferran Adrià porque al final era una aplicación que él pues empujaba ¿no? fue chulísimo pues hasta ahí los Spacey Projects ¿vale? luego ya tenemos otra serie de productos pues un poquito más acotados como un photocall de realidad aumentada que se llama kimchi también tenemos un avatar virtual con el que puedes interactuar de forma inteligente que se llama Eva también estamos desarrollando virtual trainings en realidad virtual es decir que a través de las gafas de realidad virtual tú te puedes pues tener una interacción una formación paso a paso como si se tratase de un proceso real y luego también tenemos otro cuarto producto que es Business to Metaverse que es con el que llevamos ya más de dos años y que realmente ha hecho que la empresa crezca exponencialmente y son espacios virtuales 3D interactivos a través de navegador ¿vale? es decir bueno esto que suena un poco rápido y tecnológico son webs en 3D como si fuesen videojuegos en el que desarrollamos acciones de negocio ¿vale? acciones de negocio relacionadas con showrooms que se venden objetos como si fuesen e-commerce también procesos formativos donde se hacen incluso onboardings y bueno una serie digamos de actividades más educativas y luego tenemos también los eventos entonces en esas 3 sabores digamos en esos 3 tipologías de Business to Metaverse actualmente pues estamos hemos desarrollado ya casi 150 proyectos en los últimos 2 años donde al final entendemos que ese debe ser el verdadero camino hacia el metaverso ¿no? o sea no el pensar ya en las gafas directamente que ahora sí que tienen aplicación sobre cosas muy concretas sino en cómo el mundo de los videojuegos que no todo el mundo conoce ni mucho menos nosotros lo podemos aplicar de una manera mucho más interactiva digamos al mundo de la empresa me contabas un día un ejemplo que me pareció muy interesante porque bueno hablamos de formación y dices bueno sí formación ¿no? pues en lugar de darle en un formato la das en otra y será más divertido y más entretenido pero puede ir también muy enfocado a reducir muchos costes de las empresas ¿no? y me hablabas de una formación de cómo entrenar a ciertos perfiles de cómo descargar un camión y de hacerlo en vivo de tener que paralizar un camión de tener que hacerlo en vivo con los riesgos también que eso supone ¿no? si algo va mal a hacerlo en un entorno con realidad virtual y cero riesgos la verdad es que yo creo que se abaratan costes se reducen riesgos y es decir que los beneficios son mucho mayores ¿no? que el simple el formato es más bonito o más entretenido eso es o sea al final el rollo ahí está claro ¿no? y es que ahorras tiempo ahorras dinero y ganas pues muchas cosas ¿no? con este tipo de desarrollos y de proyectos incluso en el sector industrial ¿no? que parecía hace unos años que eso iba a ser imposible ¿no? entonces yo creo que ese ejemplo que mostrabas tú y que decías tú es indiscutible y además es que ese ejemplo surge también aquí hago también un pequeño el empalme con otro de los proyectos muy chulos que hemos desarrollado digamos en el área educativa ¿no? que es el proyecto de Cromville que luego explicaremos un poquito más adelante pero que que al final yo creo que esa parte educativa que a nosotros nos gusta tanto hace que luego se acabe contagiando a los otros proyectos y es que en el proyecto que estoy describiendo ahora que era sobre todo para colegios para padres para aprender ¿vale? utilizamos láminas de realidad aumentada coloreables para que los niños pudiesen aprender sobre diferentes materias ¿no? entonces que al final la funcionalidad de todas estas tecnologías que como bien dices no es únicamente ocio y entretenimiento sino es ocio y entretenimiento aplicado al aprendizaje ¿no? ¿cómo pueden visualizar una realidad que les puede ayudar a ser mejores en el mundo real? entonces Cromville es un claro ejemplo el que comentamos de Global Expedition que era el de la parte de las cisternas también y otro que para nosotros ha sido muy importante es el de la ofrenda de flores ¿no? eso me encanta por favor ahí hablamos de ocio y entretenimiento pero ya aplicado digamos a la cultura pues como a través del producto de Business to Metaverse conseguimos virtualizar pues un evento cultural muy importante en Zaragoza ¿no? que es la ofrenda de flores donde conseguimos más de 32 millones de impactos donde en tres años bueno el primer año tuvimos casi 150.000 ofrendas y en estos dos últimos años hemos superado las 200.000 ofrendas con las personas que han entrado al espacio virtual y donde ha habido pues un total casi de unas 500.000 600.000 visitas ¿no? en los últimos tres años en apenas cuatro días de ofrenda ¿no? que eso es súper importante entonces eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo porque estamos poniendo digamos Zaragoza y Aragón en el ámbito internacional y sobre todo estamos virtualizando cosas que hace no demasiados años parecían imposibles ¿no? y este es ejemplo de un proyecto que nace debido a ese impulso de digitalización que dio el COVID es decir durante el periodo de COVID se suspende yo creo que por primera vez en la historia la ofrenda del Pilar de Zaragoza y toda la gente que para ellos era como un ritual anual es como ¿y ahora qué? ¿no? y en ese ahora qué surge ¿no? este proyecto y ahí Mascono dice pues vamos a hacer una ofrenda de flores a la Virgen del Pilar virtual y bueno y con los números lo has explicado perfectamente ¿no? como la gente encontró ese huequecito que le faltaba ese vacío que tenía ese año de no poder ir a hacerle la ofrenda a la Virgen del Pilar lo hizo en un entorno virtual y el salto fue gracias a esos a el año de pandemia ¿no? a esa digitalización acelerada que sufrimos durante ese año pero lo que me encanta ver es que no ha disminuido es decir que es algo que ha venido y que se queda ¿no? porque toda la gente que no puede venir a Zaragoza pues ha encontrado también ese huequecito ¿no? para hacer la ofrenda eso es súper importante porque al final hemos conseguido hibridar la actividad evidentemente yo soy el primero que aún dedicando a mi tecnología digo que no puedes vivir la experiencia de ninguna otra manera que no sea real si es que yo lo pienso igual pero la tecnología nos ayuda a vivirla aunque sea de una forma diferente de forma virtual y yo creo que eso es súper importante de hecho fijaros los números de ofrendas fueron el primer año que fue una burrala porque evidentemente nadie podía hacer la ofrenda y se viralizó una barbaridad en apenas horas pues fueron casi 150.000 el año pasado hicimos unas 20.000 de hecho era el primer año que se abría un poquito pero que no era normal y este año siendo la ofrenda normal hemos superado las 30.000 o sea es decir que han sido mejores números que el año pasado a pesar de que la ofrenda real ya lucía en su máximo esplendor ¿no? entonces eso es lo bonito de la tecnología ¿no? que ayuda digamos a pues a a tener una experiencia que igual hay gente que no la puede tener o incluso a digitalizar esa experiencia a través de la web a vivirla de una manera diferente pero no a sustituir el mundo correcto pues son proyectos la verdad es que es que muy interesantes vamos a darle una vueltecilla de tuerca y como la gente que habitualmente nos escucha trabaja en negocios digitales cuéntanos cómo pueden aplicar vuestra tecnología a día de hoy en sus negocios pues yo creo que va un poco al hilo de lo que hemos estado explicando hasta ahora ¿no? si hablamos de negocios sobre todo en la rama digamos de formación en la rama de marketing relacionada con el mundo de los eventos incluso en la rama más de e-commerce en el caso de business tu metaverse es un claro pues es una clara apuesta de hecho es pues bueno si ya estamos acostumbrados a trabajar en un entorno 3D a través de la o sea un entorno 2D en la web ¿no? algo plano que realmente no es natural para nosotros ¿por qué no íbamos a trabajar en un entorno 3D donde todo se pueda comprender de una manera volumétrica mucho mejor ¿no? pues imaginaros que el siguiente paso va a ser que las webs ya no directamente van a ser interfaces planas sino que vamos a empezar a interactuar ya lo digo únicamente como si fuésemos avatares pero sí como si fuese más entornos reales ¿no? para que se parezca más a la realidad eso es fácilmente aplicando aplicado al mundo del negocio una empresa que quiera hacer un evento una empresa que quiera hacer un homewarding o una formación una empresa que quiera tener una actividad diferente incluso una junta de accionistas que hemos hecho juntas de accionistas con Business to Metaverse en esta parte interactiva es perfecto el tema de learning de procesos formativos como os comentaba el tema de e-commerce porque tú si estás vendiendo te dedicas al retail ¿por qué no hacer esa tienda en 3D o hacer una tienda que esté acoplada digamos al diseño de tu marca para que el cliente pueda experimentar experiencias interactivas dentro de esa web ¿no? básicamente es como si aplicásemos el mundo de los videojuegos a las actividades profesionales ¿vale? así que en todos esos sectores y digamos en todo ese tipo de funcionalidades es un hecho también realidad virtual ¿vale? para el tema del training si queremos algo un poco más inmersivo no únicamente en web que al final lo hacemos mucho en web porque es muy accesible para todo el mundo no todo el mundo tiene gafas web tenemos todo el mundo y a golpe de URL llegas directamente sin tener que descargarte ninguna aplicación pero si quieres algo un poquito más inmersivo las gafas también son son impresionantes a día de hoy para obtener algo un poco más consistente a nivel experiencial entonces los trainings formativos a día de con el virtual training pues son 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 bueno especiales ¿no? en el momento que te los pruebas en el momento que los desarrollas y sobre todo en el momento que los ejecutas ¿no? porque aprendes mientras estás o sea aprender haciendo ¿no? aprender mientras juegas entonces bueno el learning by doing ¿no? que dicen y luego la realidad aumentada porque bueno es una tecnología que te permite abrir el mundo real a través del mundo digital ¿vale? pues experiencias en la calle street marketing que ahora dentro de poco lanzaremos un proyecto muy chulo donde se puede descubrir la ciudad pues a través de la realidad aumentada y bueno y la realidad mixta que sobre todo está por llegar que nos traerá muchas sorpresas una nueva forma de interactuar con el mundo que nos traerá Qué bueno, entiendo que las empresas con las que más trabajáis, entiendo que son compañías de tamaño grande, con inversiones mayores, porque estarían siendo ahora mismo como los early adopters de toda esta tecnología. Sí, bueno, al principio parece que solo trabajamos con gente del IBEX 35, tampoco es así, es decir, evidentemente las grandes empresas siempre han sido un apoyo, pero también incluso a las administraciones. O sea, ya se ha visto lo que hemos hecho con la ofrenda de flores, las administraciones también están cambiando y apoyan este tipo de transición, pero también empresas no tan grandes, pymes, que están pensando ya en cómo va a evolucionar el medio digital y cómo esa transformación digital de la que hablábamos hace unos años ahora va a ser una transformación mucho mayor y mucho más visual también a través de todas estas tecnologías. Entonces, nosotros con la tipología de empresas que trabajamos y con la tipología de proyectos que desarrollamos no tenemos límites. Evidentemente cada línea de producto está más orientada a una tipología, digamos, de negocio, pero ahora mismo no estamos hablando de tecnologías de ciencia ficción, son tecnologías reales que se pueden aplicar a todo tipo de empresas y evidentemente con todo tipo de presupuestos. Comentabas el tema de las gafas, yo creo también que debe realizarse una democratización del hardware para que realmente tengamos todos acceso a estas tecnologías, a estas evoluciones tecnológicas, porque ahora mismo quizá no está tan implantado o tan democratizado. Pero eso ha cambiado mucho en los últimos años, porque fijaros, en el año 2018 hablamos de sets de realidad virtual de aproximadamente unos 3.000 euros, es decir, tú tenías que comprar unas gafas que valían aproximadamente unos 1.000 dólares y aparte te tenías que comprar un ordenador súper potente con una tarjeta gráfica súper potente, bueno, un pedazo de equipo y luego encima pues lo que eso implica, ¿no? Con las demos y con maletas, etcétera, pero básicamente los sets eran pues una barbaridad, ¿no? De dinero. Y a día de hoy valen lo que vale en una videoconsola. Estamos hablando de unos 400 euros, ahora creo que habían subido un poquito por la alta demanda, pero es que ya hay 30 millones de gafas rolando por el mundo, entonces que esto va a ir a más, que esto se va a ir consolidando, que llegará un momento en el que seguro que tenemos unas gafas en nuestro escritorio para poder desarrollar mejor nuestra actividad profesional, que tendremos unas gafas para poder descubrir el mundo de una manera diferente, es decir, en vez de móvil ir mirando la pantalla y buscando en internet todo, será el mundo el que nos devuelva la información, ¿vale? Que eso sí que lo hablaremos un poquito más adelante, ¿no? De cara al futuro, pero esa es un poco la idea y evidentemente la democratización en temas de realidad virtual ya está, o sea, ya ha llegado a la masa, digámoslo así, lo que pasa que sí que es cierto que son usuarios más gamers o que están más relacionados con el mundo del videojuego, pero todo eso irá evolucionando y será sucediendo conforme vayan pasando las generaciones, se democratice aún más y, bueno, la tecnología se ha más comprendido de una manera global. Claro, eso es lo que te iba a decir ahora, ¿no? Que esa es la generación Z la que está ahora mismo utilizando esos dispositivos de una manera natural. Yo que soy de la generación X, pues todavía no lo uso de una forma tan habitual alguna vez, ¿no? Las he usado, pero no las tengo en casa, ¿no? Y es esa generación Z la que sí que ya la tiene, forma parte de su día a día, lo que tú dices, lo tiene junto con la consola. Y de cara a prepararnos, ¿no? Para estas generaciones que dentro de 5 o 10 años van a ser nuestros consumidores en nuestros negocios digitales, ¿cuál sería tu recomendación para las empresas que actualmente tienen un negocio digital de pensando en esos consumidores del futuro y pensando en estas tecnologías que se están desarrollando ahora, qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que estar ya informando, tenemos que estar ya probando cosas. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, yo creo que has dado tú un poco las claves, ¿no? Evidentemente esto es una realidad. Todos vemos ya por dónde va de forma natural todas estas tecnologías. O sea, yo intento siempre hacer una reflexión de cómo empezó el ordenador personal. Empezó el ordenador personal que no era personal, se convirtió en personal, llegó internet, llegó, digamos, la ola de telefonía móvil, bueno, de las webs, ¿vale? O sea, internet con las webs, luego toda la telefonía móvil, cómo evolucionan los siguientes 10, 15 años, porque me acuerdo que en el año, desde que salió, digamos, un poquito, digamos, el hito del iPhone, ¿no? En el año 2008, 2007, creo recordar, hasta ahora, o sea, hemos vivido 15 años de progreso insaciable del mundo tecnológico. Pues mi sensación es que el metaverso va a ser lo mismo, va a ser la siguiente época que viva la tecnología, con una transición incluso mucho más rápida, con un cambio de hardware, pues que nos permitirá, ya digo, tener una interacción mucho más natural con el mundo real. Entonces, esto es un hecho que va a suceder y las empresas tienen que percibirlo ya. Tienen que tener, digamos, o hay que acompasarse al ritmo que tiene el mercado, porque lo digo yo, que nosotros hemos pecado hace 11 años de utilizar realidad aumentada, incluso cuando los móviles aún no estaban preparados. Pero tienen que ser conscientes de que esa nueva tecnología va a ser el futuro de la interacción con las máquinas. Entonces, poco a poco se tienen que ir, digamos, acompasando este mundo. Tienen que entender también cómo se va comportando la sociedad ante estas nuevas tecnologías, cómo los gamers o las nuevas generaciones entienden la interacción con internet y con este nuevo mundo. Y hay que empezar a, evidentemente, introducirse, como bien decías, pues primero van los early adopters, pero se pueden empezar a hacer ya cositas en la que se pueda aprender de la tecnología y, como muchas veces digo, en la que se empieza a jugar con la tecnología, ¿no? A ver qué es lo que podemos hacer, a ver cómo lo podemos aprovechar, a ver cómo le podemos sacar partida a esto. Nunca a nadie le hubiera dicho hace 5 años a una empresa industrial que estaría utilizando un headset para formar a sus trabajadores. Y eso es un ejemplo, yo creo, que ya es muy aplicable y que, vamos, es extremo. Pues, ¿por qué no utilizar, digamos, el mundo de los videojuegos y el mundo interactivo para facilitarnos la vida con la tecnología? Yo creo que ahí podemos ir step by step, podemos ir poquito a poco y, bueno, habrá una transición. Desde luego no nos vamos a ver en el metaverso ya, ni hay que hacer grandes inversiones, pero sí inversiones progresivas que vayan ayudando a tener incluso un retorno de la inversión. No digo que haya que invertir por invertir. Sí. Veía el otro día, ¿no?, el ejemplo que lo comentabais vosotros de Imasco, ¿no?, de Domino's Pizza, ¿no?, que está vendiendo sus pizzas dentro de un videojuego. Es decir, pues, esta generación Z está jugando a un videojuego, de repente él juega, no sé exactamente cómo es, ¿no?, pero yo como me lo imagino es que el personaje está pasando por una calle y de repente hay un Domino's Pizza, ¿no?, y dice, si quieres encárgame una pizza. Pues, de repente el usuario dice así, pues, coger pizza y te la traen a casa mientras estás jugando al videojuego. Ostras, a mí me parece un grandísimo ejemplo, ¿no?, de cómo integrar el e-commerce dentro de una tecnología de realidad aumentada, ¿no?, de realidad virtual en este caso. Es que es súper interesante porque hay que empezar a entender cómo se cruzan todos estos medios audiovisuales. El otro día viendo, además, es que si miras un poco la evolución de las redes sociales, yo creo que denotan un poco cómo está siendo el cambio, ¿no?, y cómo cada vez se vive más rápido. Ahora, si comparas, por ejemplo, TikTok con Instagram, no tiene nada que ver, porque ahora, por ejemplo, Instagram tiene sus reels, ¿no? Yo no soy un gran consumidor de las redes sociales, pero sí que me gusta estudiarlas, ¿no? Y el otro día veía algún vídeo en TikTok que hablaba precisamente de lo que hace ahora la gente, ¿no? Decía, es que ahora la gente está viendo una serie o está viendo una película y, mientras tanto, está consumiendo TikTok o está consumiendo otra serie de redes sociales. Entonces, que tu cabeza ya está dividida en dos sitios, pues, es que va a haber que ver cómo concentrar la atención en un sitio o en cómo cruzar esos dos sitios, ¿no? Entonces, era interesante porque igual estaba haciendo yo lo mismo, como que estaban diciendo en el vídeo y dices, ostras, es que es verdad, es que estás prestando atención a dos sitios y te va a pasar lo mismo con el ejemplo que ponías tú. Pues, igual estoy jugando un videojuego donde se me está promocionando algo que está relacionado con el videojuego, pero que es real. ¿Y por qué yo no voy a ser capaz de poder obtener eso que me está diciendo el videojuego, eso que estoy viendo como publicación el videojuego de forma instantánea e inmediata? Si Amazon, vamos, te lo trae en un día, ¿no? O si es comida, te lo pueden traer en menos de una hora. Pues, yo creo que parte de todas estas tecnologías nos van a permitir ese tipo de cosas, ¿no? Yo ya te digo que mi apuesta personal siempre ha sido más por la realidad aumentada, ¿no? Porque si tú le puedes extraer esa misma información y puedes tener esa misma rapidez sobre el entorno real, va a ser mucho más nutritivo para todo el mundo. Que tú obtengas información a través de unas gafas como si Google fuese observando la realidad, nos va a ayudar más que si realmente nos metemos en un entorno virtual constantemente y tratamos de traer el mundo real al mundo virtual, ¿no? Yo soy más de estar en el mundo real y traer al mundo real las cosas del mundo digital. Entonces, bueno. Me gusta esa visión. Esa sería, esta era una pregunta que tenía para ti, ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro dentro de 10, 15 años con respecto a estas tecnologías? ¿Cómo las estaremos usando? Pues es que el otro día, además, Tim Cook le pegó un buen palete a Facebook, bueno, a Meta con esto y le digo yo es que no voy a vender Metaverso a las personas o a mis clientes que no entienden lo que es Metaverso, ¿no? Y menos con una palabra que os habéis asociado vosotros. Y es que es cierto y ellos, yo confío, ¿no? En que esperarán en el momento oportuno para lanzar unas gafas que estén conectados a nuestro teléfono móvil y que al final nos permitan, como te decía, descubrir, ¿no? Pero que primero sean las gafas, luego probablemente vengan unas lentillas y al final un poco la visión que tengo de todo esto es la de, la que hablan, ¿no? Del hombre aumentado. Que además, pues incluso en la consultora Garner, ¿no? Que elaboran la curva esta de tendencias tecnológicas y de cómo viven, cómo mueren y cómo se asientan en el mercado, pues hablan ya de eso, ¿no? Del hombre aumentado, como digamos, a través de la tecnología nosotros seremos capaces de poder extraer información del mundo de una manera más sencilla. Yo lo veo más así. Más que que nos encerremos en una habitación, estemos jugando a ser otras personas, que también sucederá, ¿eh? Pero yo creo que el camino de la sociedad está por utilizar la tecnología para exprimir el mundo real. Claro. A mí me encanta esa visión, ¿no? Porque yo me imagino a mí misma pues andando por la calle y veo una chica que lleva un vestido monísimo, ¿no? Y entonces a través de las gafas le digo, captura, mira ahora a ver de qué marca es, dónde lo ha comprado, comprar, mañana lo tienes en casa, ¿no? O pasas por delante del Domino's Pizza y de repente se te aparece así como un, a través de las gafas un cartelillo que dice, tenemos el 50% en pizzas. Ah, pues venga, pues voy a entrar, ¿no? O sea, esa mezcla de realidad y realidad aumentada, la verdad es que me gusta, me gusta ese futuro que pintas. De hecho, fíjate, o sea, yo que lo suelo utilizar bastante, no lo utilizaba mucho hace muchos años, pero ahora sí que soy bastante partidado de utilizar los asistentes por voz. O sea, eso es una maravilla. O sea, en el momento que eso funcione súper bien, que haya una cancelación de ruido y que sobre todo podamos tener pues ese tipo de conversaciones en la calle, vamos a ir todo el día. Calendario, por favor, resérvame este día. Ponme en la entrevista con no sé quién. Oye, además, resérvame para esta noche no sé dónde. Vamos a tener un secretario o secretaria personal. O sea, si es que va a ser así. Entonces, yo creo que eso es, vamos, y estoy hablando únicamente de la interacción por voz, pero en el momento que pasemos al plano visual con estas tecnologías, vamos, yo estoy seguro de que todo, bueno, en ciertos aspectos es posible que nos haga vivir más rápido, porque eso sí, pero si somos capaces de utilizarlo de una forma adecuada, puede potenciar al ser humano una barbaridad. Me decías un día, y me apunté la frase que me gustó mucho, que en realidad ahora con respecto a la realidad virtual, a la realidad aumentada, al metaverso, estamos en el 1995 de Internet. Y esa frase me gustó muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que como reflexión final, ¿no?, a toda la gente que trabaja con negocios digitales, si estamos en el 1995 de Internet, la de posibilidades que se nos abren para nuestros negocios con esta tecnología, es alucinante, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna reflexión final o recomendación que quieras lanzar al respecto. Bueno, es un poco lo que comentaba en alguna de las preguntas anteriores que me has dicho, que hay que abrir los ojos, que hay que empezar a jugar con esta tecnología, hay que empezar a probarla, hay que empezar a entenderla, porque yo creo que ya es un hecho de que esto está aquí y que se va a utilizar en los próximos años, y que sobre todo hay una cosa muy importante, porque al final con todos estos cambios tecnológicos, porque claro, estamos hablando de realidad aumentada, de realidad virtual, pero ahora cruzalo con blockchain, ahora cruzalo con inteligencia artificial, cruzalo con otra serie de tecnologías, parece aquí que se va a generar la Skynet, ¿no?, de Terminator, que parece que la inteligencia artificial acabará con nosotros, ¿no? Creo que sí que hay un mensaje muy importante y es que todos estos cambios, siempre digo que vienen para ayudarnos, o sea, la tecnología tiene que servir para eso, evidentemente siempre habrá alguien que haga mal uso de ella, pero todos estos cambios tecnológicos tienen que servir para potenciar al ser humano, tienen que servir para ayudarnos y hay que recibirlos y hay que adoptarlos para poder solucionar incluso muchísimos más problemas de los que tenemos en nuestra vida, entonces, si tenemos esa visión sobre que la tecnología viene a ayudarnos, pues la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, el metaverso, será algo que haga nuestra vida mucho más sencilla, mucho más divertida también, e incluso mucho más formativa, ¿no?, como decíamos en alguno de los ejemplos entonces, que recibamos la tecnología con los brazos abiertos y con ganas de experimentarla. Muy bien, bueno, pues vamos a aprovechar los últimos minutillos del podcast, ya sabes, para hacerte una pregunta comprometida, sabes que dedico estos últimos minutos para dar visibilidad a temas en los que como sociedad o profesionales debamos seguir trabajando y yo siempre digo que solamente podemos solucionar los problemas que conocemos y que visibilizamos, los que desconocemos es imposible que los podamos trabajar, así que vivido siempre en primera persona y sin dar nombres ni informaciones que no debamos saber, cuéntanos si has experimentado en alguna ocasión alguna situación de discriminación que te gustaría, a la que te gustaría dar visibilidad. Bueno, yo creo que esto lo hablamos en su día, ¿no? Es que, claro, si nos conoces a nosotros y en un entorno cercano, pues ya has oído hablar de nosotros, pues te parece algo normal, ¿no? Pero en los entornos empresariales ver a gente con zapatillas, ver a gente con, yo qué sé, pues vestida a la moda pero no con traje, me explico, o con corbata o yendo con zapatillas de estar por casa o con chanclas en el espacio de trabajo en el que tú, yo he ido hasta descalzo, ¿no? Pero tratando de ser tú mismo, aunque desarrolles una actividad empresarial, parece que es algo que muchas veces no ha estado bien visto porque parece que los empresarios después tienen que ser personas que se dedican a negocios súper serios, que tradicionalmente tienen que ir súper bien vestidos, tienen que ser súper serios y que visualmente es lo que tienen que representar. Entonces, bueno, yo en muchísimas ocasiones, pues al final, que ya no soy ningún, o sea, me refiero que no voy mal vestido ni lo que no, quizás es como iría un banquero, me explico que no voy con traje, pues al final en muchas ocasiones el prejuicio de a dónde van estos chavales con esas pintas o a dónde van esos chavales en zapatillas o a dónde van esos chavales con esas formas de vestir o incluso pues vendiendo esas tecnologías, ¿sabes? Pues es algo con lo que te has podido sentir, yo para nada, ¿eh? Pero sí que es cierto que esos prejuicios muchas veces que se hacen sobre ese tipo de vestimentas o sobre la forma de ser que tiene uno, pues yo creo que no es adecuado ya no únicamente para la persona que puede estar recibiendo, digamos, esa, entre comillas, no sé, daño verbal, ¿no? Es más porque la persona que lo está emitiendo no sabe tampoco cómo es la persona que puede estar por detrás, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está desarrollando, cómo le puede ayudar y al final yo creo que yo que pertenezco a la generación entremedio, no a la Z ni a la X sino a la Y, que yo soy milenial, sí que nos ha tocado vivir experiencias de ese tipo y más cuando empezábamos hace 11 años con este tipo de, digamos, de proyectos, ¿no? Y este tipo de tecnologías y sobre todo pues en el entorno quizás más nacional porque yo sí que he estado en Estados Unidos y pues como que es algo más normal, ¿no? Evidentemente pues allí se respira otro tipo de ambiente y lo que manda pues es otra cosa. Pero aquí sí que a nivel, en España sobre todo, pues ese tipo de prejuicios iniciales yo creo que hacen mucho mal pues en general al entorno del empresario, del emprendimiento y a todo el mundo que quiera empezar una actividad empresarial, ¿no? A ver, totalmente me siento identificada. En FLA 101 somos como vosotros. Es decir, nosotros vamos vestidos como dentro de la normalidad, ¿eh? Pero aquí no verás jamás a nadie con traje y corbata. En verano venimos en bermudas o como tú quieras venir a trabajar. Si vamos a un cliente, pues obviamente bien vestido, pero dentro de ser tú mismo, ¿no? Eso es muy importante. Y es lo que comentas, sí que se respira, ¿no? En ciertos ambientes empresariales o en sectores quizás que son más tradicionales que los nuestros, pues la vestimenta dice mucho. Y si no vas vestido de una cierta manera se crea cierto prejuicio inicial, ¿no? Que te puede estar, que puede estar creando un obstáculo en tu discurso como empresario o como emprendedor, ¿no? Entonces yo aquí me sumo a tu llamamiento, ¿no? De no juzguemos a nadie por la forma de vestir. Rompamos con esas etiquetas de que el empresario es el que va con traje, corbata y zapato. Incluso con las mujeres, ¿eh? Olvidémonos de llevar tacones a cualquier sitio donde vamos para que se nos tenga respeto como profesionales. Yo voy en zapatillas. Yo el otro día presenté un evento con Ricardo y los dos llevábamos unas converse. No, sí, es que es así como tiene que ser. Hombre, evidentemente no te digo que, como bien decías tú, ¿no? El tratar de llamar la atención y directamente con una tarta en la cabeza. Que no estamos hablando de eso, sino de cosas relativamente normales con las que, como bien dices tú, te puedas sentir a gusto. Y también puedes decir cómo eres tú, ¿eh? Que yo creo que eso es súper importante, ¿no? Es una persona normal, que viste normal y que muchas veces no se tiene que esconder detrás de un traje. Eso es. Y que dejemos la parte visual, ¿no? Y escuchemos. Escuchemos el discurso que va detrás, independientemente de si me identifico o no me identifico con la manera de vestir de la persona que tengo delante. Escuchemos a la persona, conozcamos a la persona de manera personal y profesional y rebajemos esos prejuicios. Pues me encanta la anécdota que has contado, la verdad. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado acerca de Imascono, de tu experiencia profesional y personal que has vivido, de la evolución y de tu visión de futuro. Creo que has aportado muchísimas cosas, tanto a mí como a la gente que nos escucha y te quería dar muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. Nada, a vosotros. Para nosotros sois una referencia como empresa. Nos encanta poder conversar en estos términos a nivel tecnológico, a nivel empresarial y, bueno, siempre que queráis, ahí estaremos. Y millones de gracias también por la oportunidad. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias. Hasta luego. Adiós. Esto es Podcast 100. Gracias. 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 Gracias.